El tigre es un animal salvaje y es el felino más grande del mundo capaz de alcanzar los 300 kilogramos de peso. La actividad del ser humano está acabando con su especie. Actualmente se calcula que quedan 3.000. 200 tigres en estado salvaje en todo el mundo, algo que lo sitúa al borde de la extinción. Mientras tanto en cautividad la población también se ha reducido. La mayoría de los tigres viven en el continente asiático. De hecho estos felinos, que son unos de los más grandes del mundo, son animales nacionales en la India y Bangladesh. Además no todos los tigres son iguales. Existen 6 subespecies de este mamífero. El de Bengala, el de Indochina, el Malayo, el Siberiano, el de Sumatra, el de Amur y el del sur de China. Todas ellas viven en Asia. Aunque los tigres son de Asia, por supuesto, hoy en día también se pueden encontrar tigres por todo el mundo. Debido a que los humanos los hemos hecho cautivos para zoológicos y otras actividades pensadas para el propio beneficio humano. No obstante hoy en día también los hay en lugares protegidos a ayudar a frenar el tráfico ilegal de animales y de productos extraídos de ellos como pieles dientes huesos no participando en el mercado negro y denunciando cualquier caso que conozcamos. Un hueso de tigre en polvo o pulverizado puede llegar a valer unos 65 euros en el mercado negro, mientras que las pieles rayadas se venden en el Tíbet y Rusia por más de 60 mil euros. Denunciando estos hechos y compartiendo ayudaremos en la lucha contra el tráfico ilegal de especies antes de que sea demasiado tarde.